Hoy una recomendación de una saga policiaca que me tiene abducida. Llevo tres libros en tres días, el primero era de ocho horas, son audiolibros, pero también lo tienen físicos, os dejaré aquí abajo los enlaces y por aquí os enseñaré unas fotitos, de Jordi Sierra y Fabra. Os hablé en su día de la saga del inspector Mascarel, que lleva ya, ahora acaba de sacar el número 14, yo no lo he leído, me quedé en el 12, me quedé en el 13 y en el 14, que era el último comisario de la República, y luego dejándolo siempre salen casos y así, y es a lo largo desde la posguerra hasta los años 60 o 70. Y este, eso que estoy leyendo ahora, son de un periodista que se llama Daniel Ross, en este caso es como un alter ego del Jordi Sierra y Fabra, o sea, Daniel Ross, que es un periodista que también hace novelas, es escritor, dice que su nombre auténtico es Daniel Ross, pero como novelista hace servir Jordi Sierra y Fabra, ¿vale? Pero en este caso son policiacas, él investiga casos en los que se ve metido él por un motivo o por otro, y son súper enganchosos, uno dura 8 horas, no sé si os lo he dicho ya, otro 2, que ese se me hizo cortito, y otro, este que estoy leyendo ahora, que lo estoy acabando ya, son 5 horas. Son 5 libros, me parece, los que tiene escritos hasta ahora, y empezó en los años 90 o por ahí, o sea, que son de, se ha ido escribiendo a lo largo del tiempo, primero que he leído es el asesinato de George Sebastian Bach, pero no tiene nada que ver con el compositor, sino que él vive en esa calle, es una calle de Barcelona, de la zona alta de Barcelona, de Gandoucher y por ahí, y hay un asesinato de una vecina suya, entra y la encuentra muerta, entonces empieza a investigar. Y bueno, se puede leer independientemente, porque cada uno son casos diferentes, el que estoy leyendo ahora es uno que matan a un amigo suyo, y que la policía le va a ver a él, porque con la sangre del muerto, en un espejo, en una pared, o algo así, han escrito su apellido. Entonces claro, él tiene que investigar para que lo saquen de sospechoso, ¿no? Los personajes son siempre los mismos unos fijos, que es un amigo policía, que era de mi amigo de juventud, juntamente con este que aparece muerto ahora en este capítulo, pero los pueden leer independientemente los unos de los otros. Ya digo, hay estos personajes fijos, él está separado, tiene un hijo, y en este último sé que ha salido su exmujer, porque tiene que ver en la trama y tal, pero se pueden leer independientemente. Y me tienen abducida, o sea, no puedo dejar de leer, tanto que el otro día fui a una consulta de un médico que tenía, y lo estaba ahí en la bolsa escuchando, cuando me llamaron por el nombre, ya sabéis que ha habido un ciberataque al clínico, y ahora ya no hay numeritos, ni nada por correo, todo es como antes, todas las recetas son manuales, todo, y yo creo que va mejor ahora, que cuando era todo informatizado, yo creo que está yendo las cosas mejor. Me llaman Gloria Álvarez, bueno, voy allí, me saco el apago, me saco el auricular, lo pongo en el texto, y cuando llego a casa no tengo los auriculares. Ay, ¿y dónde los tengo? ¿Qué habrá pasado? Y ahora por la tarde, digo, pues me los habré dejado ahí en la consulta, porque yo los tuve, bueno, fui al día siguiente, y ahí estaban en un cajón, me los había dejado en la mesa de la doctora, y ella se dio cuenta, y los dio la secretaria, digo, oye, que el otro día, no sé si me dejé aquí unos auriculares, una cajita negra, y saco, abrió el cajón y me la dio. Y es que estaba tan así, que mirad lo que me hace. Estoy haciendo la cena con las historias estas, son, ya digo, tres libros en tres días, nunca, aunque uno era de dos horas, nunca había leído o odio leído tanto. Y aparte estoy leyendo uno con Rubén, que se lo estoy leyendo en el libro, porque lo leo en voz alta. Pero eso es otra historia. Os quiero recomendar estos tres, de Jordi Sierra y Fabra, y os dejo el enlace, como digo, aquí abajo. Es un vídeo cortito, y nada más os lo quería comentar, porque si os gusta la intriga, y no es demasiado truculento, no son estos triles que son de Sanquifecha, que decimos allí, de mucho, muy, 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 muy duros, ¿no? No, es muy entretenido y muy bien, y lo puedes leer en cualquier sitio, si quieres evadirte, es ideal. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por estar ahí, por verme, y nos vemos en otro vídeo. Adiós, amigas.